¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, arrancamos este vlog. Es una semana movidita, empiezan como las fiestas de fin de año. Les cuento que me voy a pasar la Navidad con la familia de mi esposo y después me voy a ir a ver a mi familia para visitar y pasar el año nuevo con ellos. Así que tengo como unas semanitas muy moviditas antes de Navidad. Bueno, esta que queda y ando con un problema que es que necesito tenerme el pelo porque para los que no saben tengo muchas canas y tengo pigmentación naranja. Pero me tengo que tener cada 20, 25 días, 30 como mucho y ya es tarde. Pero la verdad que aquí en Ciudad de México no encontré la persona que lo haga bien. He probado con tres estilistas y fue uno peor que el otro. Ahora el último me ha dejado una franja naranja de este color. No se ve por la luz porque está todo muy chequeado bien la luz. Pero tengo un horror en el pelo. Así que nada, decidí como ya soltar y me compré mi tinte. Y me voy a tener acá en casa porque de verdad ya no puedo más con este tema. Estoy súper desprolija, no me gusta como tengo el pelo. Y siempre que voy al salón termino saliendo peor de lo que entro. Así que dije, ya ni modo, prefiero hacérmelo yo. Y si me sale mal a mí, lo arreglaré cuando vaya a Buenos Aires. Así que nada, voy a tenirme, voy a empezar. Quería arrancar este vlog que va a ser como una locura. Me van a acompañar estos días antes de viajar. Que tengo que comprar las regalas de Santiago. Tengo que hacer mil cosas. Así que nada, quería compartir estos días con ustedes antes de Navidad. Me voy a tenirme. O sea, espero que me quede bien. Pero bueno. Todo lo que compré, me compré los peinecitos. El pomito, mi color es el 5.1. Unos guantes para no mancharme. El botecito para mezclar. El medidor. Y esto viene donde regalo, así que son muy bienvenidos. Suerte por a mí. Bueno, me voy a quitar esta ropa para no mancharla. Me voy a poner una bata. Y voy a empezar. O sea, literal, voy a empezar. Esto es un montón. Pero ya ni modo, la verdad. No me voy a equivocar porque si no, lo voy a cagar. Así que voy a ponerlo todo. Voy a ponerlo todo y le voy a dar todo. No puedo creer lo que estoy haciendo. 90. Porque hay que poner en porciones iguales. 90. 90. Suerte para mí, suerte para todos, ¿eh? Me dijeron que es muy importante que cuando lo atas, que no lo levantes. Ahí, madre. Chicos, qué miedo. O sea, miedo, miedo. O sea, vamos a empezar. Está literal. Recuerden, esto es así. Para manchar. Señora, voy a darlo todo, ¿eh? No, 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 no. Ahí va. Esperemos que me queden, chicos. 35 minutos y a la hora. Bueno, 7 años después. Literal, es otro día. Son las como 8 de la noche en México. Ha pasado todo el día y yo no podía filmar nada. Y a ella no les pude mostrar cómo me quedó el pelo. Porque, bueno, terminé metiéndome en la regadera. Me bañé todo el pelo. Y me di cuenta que no tengo secador de pelo. No sé dónde está. Está extraviado. Básicamente quiero contarles que me quedó súper. Que hice un súper trabajo. Y estoy muy feliz con ello. Fue un día de locos. Realmente les cuento por qué. Voy a pasar a contarles todo. Primero, porque tuve una comida. Por eso estoy así vestida. De como fin de año. Y después tuve una misión imposible. Que Santiago me dijo que tenía ganas de tener una corbata navideña este año para navidad. Entonces fui a encontrar la corbata que no fue nada fácil. Y lo logré. Y ahorita estoy empacando. Así que me van a acompañar y voy a empacar. Y tengo mil cosas que hacer porque mañana me voy. Y quiero ir a la peluquería. Y quiero irme linda. Y quiero irme ya tranquila. Así que necesito ya sacarme las manitas encima. ¿Ok? Vamos. ¡Suscríbete al canal! Buenos días Me van a perdonar pero no pude grabarles ayer La reacción de mi esposo Porque nos pusimos a charlar, hicimos mil cosas Y de verdad no pude grabarlo Pero les voy a mostrar la corbata que les regalé Miren lo que es Con santas Es muy amorosa, le encantó Estaba feliz con su corbata Así que nada, ahora estoy para irme a boxeo Y en un rato peluquería Y ya me tengo que ir al aeropuerto Así que vamos y acompáñenme Lista, bañada, perfumada Nos vamos al salón ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! y qué tal y y y y me encantó pero resume tu outfit qué bella esta niña foto bueno ya llegué de la peluquería el pelo me quedo super mary vente, vente ahí esta, saluda hola ya estaríamos listo voy a comer una quesadilla literal y me voy para el aeropuerto porque es viernes y hay muchísimo tráfico entonces nada prefiero llegar temprano de tomar un café allá antes que estar mil horas en el tráfico bueno niños y niñas espero que les haya gustado el vlog de hoy fue una locura estos días y he tratado de de filmarles lo más que pude así que nada espero que les guste este vídeo que comenten, que le den like que se suscriban a mi canal y nos vemos el próximo domingo ay que la amo ay que ay si la aprieto un montón te amo mary ay 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 ay